¿Cómo están creces en el mundo? Estamos en un nuevo video para el canal Esta es de El Mundo de Crec Chicos, a ver El fragmento que están viendo ahora Es del directo que hice el domingo pasado Lo cual Yo ya pasé este nivel Pero acá voy a mostrar Hasta donde quede Chicos, yo perdí Cuando el niño que tira Yoyos Y de ahí no puede pasar más Pero logré pasar Al chico de los yoyos Y terminar el nivel Así que lo que van a ver después de este Pequeño fragmento del directo Chicos, van a ver Todos los restos de niveles que me Faltaban y completar El juego, así que Chicos, dejen su me gusta Por favor, porque me costó demasiado Pásense a mi segundo Canal chicos, que hoy estamos jugando Looney Tunes Acme Arsenal Van a ver un episodio Sumamente bueno A mi TikTok chicos Y todos mis horarios De cada uno de los canales Están en la descripción Chicos Los dejo con el video Y Vean también los otros niveles Que me faltaban ¡Vamos! 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 Chicos Hasta que por fin lo puedo lograr pasar perdón si estoy mostrando un vídeo del directo es que más que nada para ir directo al grano porque me amore muchísimo y 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 el problema es que no sé cuándo bueno lo mejor era tirarse hacia abajo nomás perfecto se detenemos básicamente lo que necesitamos que es esa olla de oro ahora tenemos que esperar en la plataforma de acá bajar esperate vean más que es lo que hay arriba, me voy a hacer que hay un corazón el corazón el corazón me conviene más o podemos hacer esto ir por el corazón bajar por acá tenemos el bolso que es el checkpoint tenemos que esperar hasta que llegue la plataforma este nivel no está tan complicado está Mortimer ahí pero me niego ir a buscarlo no no voy a bajar chicos no voy a bajar hay un niño tira yoyo arriba no pienso bajar hay un niño tira yoyo arriba no pienso bajar Patienten se va a tener cuidado vamos vamos perfecto chicos y 3 cara Ok, nivel 18 No sé si este polerón me servirá de algo No sé, pero me ayudó por lo menos a esquivar a este Pesado No sé para dónde tengo que ir, chicos Hay un corazón ahí, pero quiero ir a ver dónde está la cosa de oro No, es que aquí se va a complicar porque aquí tengo que hacer un parkour Nivel A otro nivel La olla está arriba Espérame Hay que calcular bien Pero podríamos hacer algo Bajar El problema es Que sería como un salto de fe Porque Sí, sabía Es como un salto de fe Esa cuestión Ah, no alcancé Bueno, pero por lo menos Tenemos ya Asegurado para dónde tenemos que ir Porque igual me podría tirar hacia abajo Sí, de aquí Pero vienen Para llegar donde está el corazón El problema es que ya después No sé si habrá más No sé quién fue Se fue a un bug Atravesé esa cuestión No te creo Lo bueno es que abajo hay un corazón Así que si pierdo aquí en esta No va a ser tan complicado Recuperar Una vida El problema es que estoy calculando mal Eh Como estén Esa olla Que es la más importante De los juegos Bien Ahora Podríamos hacer esto Ignorar La otra cosa arriba Ignorémosla Nomás chicos Si lo importante Es la olla de oro Nomás Bien Bien Nivel 20 No Vamos 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 Bien No, 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 no. No hay nada más, no hay nada más Chicos, se me quedó callado más que nada para concentrarme bien en lo que estoy haciendo Si estamos terminando esto luego No te creo, ¿por qué siempre pasa eso? No, 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 no Vamos, por donde mismo vinimos, nos vamos Pero con calma ¡Nos vemos! Excelente. No te creo. Esta build-tus. Esta build-tus. Esta build-tus. Esta build-tus. Y además que estos no se dan vuelta. Este es el resultado a su plan. Esta build-tus. Bueno, por ahora no se ve nada complicado, Mortimer me ayudará a algo No es tan necesaria para que esté pendiente de buscar algo, así ya prácticamente no encontré Así que la cuestión es hacer las cosas bien No, no me di cuenta, no la vi Uy Ay, 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 no te creo Mortimer, ayúdame a hacer, a, a poder pasar esto, por favor Lo logré Ahí voy el 21, chicos Cansai de más What? Espérate, había algo arriba No, que idiota No, hoy No No Aquí está pendiente de dónde está la La cacerola Porque no voy a hacer que esté por ahí nomás chicos Allá está Pero ¿Cómo la agarro? A ver Con este que hacen los super saltos Pero Con un día no sé si se hace un super salto Pero Algo hará esto Porque este está más arriba Pero no sé si alcanzará A ver A lo mejor tengo que venir con esa cuestión Para hacer el super salto Sí porque Acá No No puedo hacer un super salto A ver A ver si hay alguna por aquí A ver Vamos a hacerla Agustín Vamos a hacerla de nuevo No porque a lo mejor eso es No chicos no alcanzo a hacer eso No alcanzo No No hay como A lo mejor Ahora ha sido un bug Y la pusieron ahí Porque Lo veo imposible Pero bueno Tratado de agarrar la mayor cantidad de monedas posible No hay Y Y la pasamos Es que Está imposible Eso O sea No hay como Saltar ahí No es que no quieran Pasar de largo El ítem No No alcanza Bueno Este juego Está más fácil Que ¿Qué? ¿Qué? Me pareció raro Eso Pero bueno No pero Greg ¿Qué haces? Tonto Bueno La casa La cacerola Está aquí Bueno La olla Mejor dicho A la buen chileno La olla De oro Bueno Era eso O hacer un salto de fe Lo cual Ay Amortimer Que soy idiota Bueno Igual Voy a ir Para arriba Así que Ya entendí Cómo Salir de aquí Cuidado Cuidado Muévete un poquito Más Eso De aquí No 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 Ni pensar Que esto sea Tuvo a punto De Desaparecer Pero Esa cosa De ahí Estaba muy difícil Así que Mejor que no Chicos Avancemosla Vamos Baja Rápido Ok Pues La verdad Mejor Lo único malo Que si pierdo Ahora No Bueno Espéranse Esperemos Rápido Vamos Vamos a esperar Que esto llegue Súper arriba Para poder saltar Hacia La olla Tenemos La olla Por lo tanto Ya podemos Pasar Sin ningún Problema Ya Los demás Da lo mismo No te creo Supongo Que la olla Se salió ¿Cierto? O tengo que ir a buscarla No No Descansé Bien Ok Lo hemos pasado Chicos Vamos a la siguiente Au Contra La reina De las croacas Pero si No hay Una enemiga De De Grep O Es más De hecho Es como De hecho Una amiga De Grep Acá Está como Medio Raro Esto Porque Como les dije Chicos Yo Por lo que Tengo entendido Y lo que he visto Desde el mundo De Grep Él nunca Se enfrentaba A ella Con el otro Chico Que anteriormente Vimos Si Porque Básicamente Con Grep Se llevan mal Pero Con la reina De las croacas No No te creo No ¿Qué pasa ahí? Contra la reina De las croacas Chicos Me extraña Porque A ver Yo de todo Lo que he visto De Grep Eh No recuerdo Que se Que Grep Se ha enfrentado Contra la reina De las croacas De hecho Tengo entendido Que siempre Que son amigos Entonces Me extraña Que la reina De las croacas Eh Sea Una contrincante De Grep Arreina no hay nada Importante ¿Cierto? La 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 olla Bien Bien Por aquí No puedo Pasar Qued Pebo Qued Con Un Bien Un Cu Bien Que No sé, pero me extraña que sea contra la Reina de las Croacas. Que yo sigo asistiendo, chicos. No recuerdo alguna vez si Grek se ha enfrentado a ella. Para ser sincero. Bueno, acá ya empecé la pelea. Entiendo. No. No voy a ir abajo porque sé que voy a perder. Voy a esperar que llegue hacia arriba. Venga. Aunque la animación está bastante buena de la Reina de las Croacas. Volvamos a correr un poco. Esto va a ser un poquito largo. Que si hago esto, eh. Claro, le pego. Pero pierdo vida. Mejor esperarla acá, no más, chicos. Chicos, por mientras para no estar tan callados Les recuerdo que tienes mi tiktok Para ir a ver Y apoyar también El contenido por ahí Y lo bueno es que también esas cosas Eso Eso grifo Pero si se de alguna forma De que tiran Ese líquido verde No son tan molestos Eso también es bueno del juego Esperemos A ver Lo que sí me gustaría que fuera un poquito más rápido Porque estamos quedando sin tiempo Y no me está agradando mucho Esto me quedan tres golpes Y ya quedan menos de dos minutos Yo creo que igual voy a tener que sacrificar Una vida Tenemos un minuto y medio Yo creo que hay de más que alcanzo Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate Apúrate, por favor Lo malo es que no tengo otra vida más como para Para poder sacrificar Dos golpes por lo menos O sea, un golpe Tiene que venir rápido la reina de las croacas Me largo Me largo Me largo, me largo, me largo Me largo Me canse, chicos Chicos, muchísimas gracias por ver este Esta serie Que la verdad que sí es un directo Pero Yo La verdad que lo quise completar Fuera cámara Porque La verdad que Estuvo muy difícil Hay una pura Nivel que no pasé Porque estaba como Imposible Rescatar la La olla De oro Pero no importa, chicos Así que Espero que les haya gustado Deja un me gusta Si te gustó Si no te gustó Nada, nada Si te gusta mi canal Deja que te gusta De este tipo de videos Muchas gracias Muy buenas noches